¿Qué es la renuncia por motivos personales? Bueno, sí, claro, es un gran reto, como saben el clásico siempre es un partido muy emotivo, muy emocionante, que ahora además tiene un valor dentro de la temporada para ambos equipos, pues lo que sigue es seguirnos preparando, yo creo que los chavos, si tú los ves ahorita, están muy integrados, están como una familia juntos, están apoyándose unos a otros y creo que han reaccionado de una manera muy positiva y claro, bueno, pues la preparación será fundamental para llegar al clásico en un mejor momento. Bueno, digo, mira, esa decisión la tomaremos en los próximos días, obviamente es algo que hay que tomar de manera urgente y con mucho gusto les estaremos informando en cuanto tengamos la decisión, ¿verdad? Cuenten con ello.